Lógicamente no siempre quiere buscar algo más, pero el equipo no se desesperó, parece que en eso estuvo bien mal uno, tuvimos contrarrestado un poquito el poder de él, unos fuegos finos con el balón ni mucho menos, parece que ese es un aspecto lógicamente a corregir. Pero a la vez también es bueno que el equipo no se haya desesperado. Cuando muchas veces pasa en este tipo de situaciones, el equipo a veces tiende a bajar los brazos, a desesperarse, y empieza a cometer errores que en el momento entra mucho, recoleta para el gol balón, pero no entró tanto, no entró tan claro. Más aproximaciones, centro, con el que se cruzaron, con el remate en sí, parece que Márquez tuvo tres intervenciones muy buenas, y algunas que tuvimos nosotros más en más a contra que fueron claras, pero creo que sí que enfrentamos un buen privado, hay cosas que corregir, lo que me gustó fue que el equipo no se desesperó, que nos defendimos bien, nuevamente no tuvimos cero. Los partidos son así la división, yo comparto un poco lo que dice siempre el prof. Marcoleta, es una división que cualquiera le gana a cualquiera, el que la estañía pierde, me importa mucho como uno de los rivales, y así el día quedó demostrado. La fortaleza del equipo estuvo en la cabeza, estuvo en el orden, estuvo en la intensidad, el segundo tiempo me parece que fue mejor en base a un poco con la frescura que fueron los futuros, con presentar un partido más adelantado. Me gustó en ese sentido más el segundo que el primero, pero el fútbol no hay que ganar, también es importante el resultado, y de ahí vamos a seguir construyendo lo que es la campaña y corrigiendo algunas situaciones que tienen que ser más regulares en todo sentido. Lo de Carmona sigue siendo deficitario, por decirlo de alguna manera, ha jugado en varias posiciones con usted y antes, ¿cierto?, pero todavía no logra encontrar quizás la posición dentro de la cancha, porque partió por el sector izquierdo, en el segundo tiempo estuvo en el sector derecho, luego sale Carmona, y lo otro le quiero preguntar por el tema de Carmerone, muy atrapado contra la línea, muy pegado a la línea, usted por ahí decía que había que acercarse a él para poder tocar, no tenía Carmona, no se acercaba tampoco a Dalgantai, que si no se nos puede explicar más o menos a dos posiciones, que usted las conversó mucho con Solís en el primer tiempo y da bastante discusión. Más que por los tres jugadores, por el tema de funcionamiento en sí, el equipo al estar muy atrás, estábamos muy largos, jugábamos muy largos, y el equipo quedaba muy cortado, y por eso cuando la serie vendrón tenía lejos, Carmona tenía lejos Dalgantai, ahí tuvo un poco el conexo en ese sentido, que fue lo que corregimos en el segundo tiempo, entre los segundos para nuevos que explotamos mejor. Hay dos Carmonas, esa es la realidad, pero conversamos con Fabián, hay uno de local y uno de física. Esa es la realidad, no hay que esconderlo, un jugador no es muy importante, que nosotros queremos que todos los partidos se puedan sentir cómodos, a él, por lo que yo lo he visto cada hora, la semana se mata entrenando, es de los que más quieren, es de los que más le meten, y parece que sus partidos afuera no es que es injusto también. De lo que le ha costado. ¿Dentemunco creo que fue el mejor partido Carmona? Entemunco fue un buen partido, en tal que lo subiendo, el cortacalera, a pesar de jugar por la izquierda, tuvo desnudamiento, trabajó, fue bastante completo el partido de él. Después, de lo que le ha costado un poco más, es un jugador que se le pide más también, y lógicamente se entiende a lo mejor que la gente, en el torno, pide más de él, porque es un jugador de jerarquía y categoría, nosotros tenemos la misión de él, todo lo que hace de visita, que no juega siempre local, para tener siempre conversaciones nosotros con él, porque lo queremos mucho, y no me gusta que se sienten cómodos jugando local, porque al final es nuestra cancha, en la cual tenemos que hacernos fuerte, pero para nosotros, sigue siendo ser un jugador muy importante, y me gusta que a pesar de todo, trabaje muy interesante. Muchas gracias. ¿Primera de Chile? Juan José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en vivo para Primera de Chile, se nota un equipo que ha ido creciendo, a lo largo de su llegada, quería preguntarle también, cuál ha sido el mayor cambio, el mayor logro dentro de este trabajo. Uff, de repente, hablaba un poco para atrás y decía, nosotros ya en un mes, y a algunos un mes un montón, pero nosotros está un poquito tiempo, porque tenemos que ir con la figura también con el resultado. Pero me gusta que el equipo está más sólido, el encuentro más sólido, un equipo que, me parece que independiente de lo que propone el rival, es un equipo que no baja los brazos. Si uno analiza, por ejemplo, partidos anteriores, hay 10 enterotas abultadas, porque el equipo baja los brazos. Eso es lo que yo entiendo por lo menos. Y el equipo con nosotros ha demostrado interés en el día, se mata en la semana, compiten en la semana, en un partido, uno puede jugar mejor o peor, analizar desde el punto de vista que uno quiera, pero hay el equipo que se entrega y que no baja los brazos y que lucha el partido hasta el final. Y eso es un poco lo que a nosotros nos gusta, porque creo que es lo que sostiene una campaña. Bueno, el pueblo va a tener partidos que me parece buenos, malos, puede ganar, perder, espatar, pero el tema de querer, el tema de no rendirse, el tema de siempre buscar es importante. Creo que eso es una de las cosas que hemos avanzado. Profe, la semana había algunos aspectos a mejorar en los partidos de local. sente que esos aspectos hoy en día se mejoraron, ¿cómo queda también con el resultado? Bueno, con el resultado no queda perfecto, porque ganamos, y el fielaporte siempre es punto y para uno como un entrenador es más fácil corregirlo, cuando gana, es lógico. Y para los jugadores también, porque siento también mucha tranquilidad. Yo creo que tenemos que adquirir aún más soltura al jugar, nos ha faltado un poquito de soltura, negar un poco más, intentar hasta equivocarse, pero da lo mismo, que lo que queremos con tres cuartos cantos se aplica, está absolutamente permitido, de repente los más cuidadosos son las medias, son las de central a lo mejor, pero nos falta quizás soltarnos un poquito más a jugar. Los resultados ayudan, porque ya ganamos de local, volvimos a ganarle, porque ganó San Felipe, ahora ganamos nuevamente. Y creo que también es importante que el equipo entienda que encontrar el equilibrio de no tener gol en contra y buscar el arco rival no es tan fácil, porque si no, sería como levantar la mano en el sello, es lo que más cuesta. Nosotros recibimos un equipo con mucho gol en contra, hemos ido reduciendo a poco esa diferencia de gol, que es importante siempre, pero creo que en la juicio mismo estamos un poquito más de soltura, que tenemos que ir contando, sobre todo en los partidos de local, como Darío Sáenz fue muy suelto en el pase de fuego, con escaleras fue parecido, y no, perdón, con barmeche de escaleras, fue algo similar. Y para eso estamos, vamos a trabajar y esperamos lógicamente a recuperarnos bien y enfrentar un grisimo real para el lado de Conce, que también me da en alza y que seguramente no va a complicar acá. Lo hablamos en la primera conferencia que generalmente a usted le ha tocado llegar a planteles que están armados. Se acerca una ventana donde se pueden incorporar refuerzos, ¿tienes pensado algunas áreas que reforzar o qué le gustaría reforzar dentro de este equipo? Uno siempre, los partidos nos entregan evaluaciones de lo que uno busca. Son cosas que seguramente la ventana que tengamos la vamos a conversar con el directivo. Hoy día nos tendríamos la posibilidad de hablarlo tan directamente porque estamos muy compenetrados en poder a este para el tercero de buen rendimiento, poder ir sacando puntos, poder meterlo más bien en la tabla, poder sostenerlo en el lugar del día que estamos a pesar de que tenemos un par de partidos menos y cuando se hagan la ventana seguramente conversaremos como debe ser y nos pondremos de acuerdo en si vamos a traer algún juego. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, ¿entiende que o salga conclusiones de que estos tres partidos pueden marcar lo que es la actuación de San Luis en el campeonato? Entendiendo que sumar muchos puntos le permití que ir muy arriba. Sí, pero no sé si marca algún precedente a largo plazo, pero sí es importante. Son tres partidos que tenemos de pulísimos, sorteamos uno, tenemos que recuperarnos bien, por eso es muy importante poder evaluar la semana como están los jugadores porque no tenemos margen para nosotros para generar lo que estamos haciendo. Siempre cada partido es importante, dando que no soy mucho de proyectarme, como a decir qué puede pasar en la fecha 15, 20, nosotros los entrenadores tenemos que proyectarnos al partido que viene y creo que es mejor así con los jugadores también porque al final es muy hipotético decir que estos tres partidos quedan más que los precedentes con el que pueda venir. Yo creo que lo más importante es que se adquiere una regularidad. Eso es lo que me gustaría más que otra cosa se adquiere regularidad, que uno pueda tener partidos buenos, partidos que se puedan buenos en algún momento, pero que el equipo siga sosteniendo una forma, siga sosteniendo una idea o siga sosteniendo un entregue. Estamos creando hasta el día de hoy para mí es más importante que en el fondo y en manera tres partidos más, cinco partidos más o diez partidos más. ¿El tema que hubiera ahí fue por precaución más que era entendiendo que se juega en el miércoles? Difícilmente Néstor salga por precaución. Néstor es un jugador que quiere estar siempre y así lo ha demostrado. Si salió, seguramente porque yo espero que me lo si salió porque seguramente tiene algo más complicado que para tenerlo para el miércoles pero lógicamente hay una evaluación médica como para seguramente decir mañana que es lo que podría tener en el paso del examen pero creo que si sale en cancha es porque realmente está con algo más que perder su partido que vuelve siempre en el estado. Profesor, lo que sabemos aquí creo que sería esta regularidad de la primera vez que está siendo más fácil jugar de visita. Hay muchos equipos que están obteniendo mejores resultados de visita que de local. La liga, vale, ganas de 40 visitas, pierde de local, 4 a 1 con Maracetea, Maracetea va al norte juega de visita, juega de visita, juega de visita, juega de visita con Magallanes, aunque, no sé, ¿se está dando esta primera vez de 2024 esa potencia? Es una buena pregunta, es una buena pregunta, en verdad, creo que las propuestas muchas veces de visita con el hecho ya solamente de que uno maneje el balón, hace que muchas veces tanto el entorno como los equipos reales se desestén. Creo que eso vuelve a que los presentes, por ejemplo, si nosotros analizamos lo que hizo Serena con nosotros, al modo el 95, el 93, el balón, el balón, el balón, lo llevo mucho, la sedilón, pero es como que el tiempo para el que está de visita avanza y para el que está de local es como que apreña. Entonces, por ahí podemos jugar un poco, un factor más psicológico, por eso para mí es importante hoy día que a pesar de que no estoy postrido con el balón, que el grupo no se desesperara, que el regalo un poco busca la desesperación, busca el fondo que la gente alienta para que le imposate, para que sale, 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 porque se producen todos los errores y se va a fumar. Hoy día el equipo mantuvo la carga, puede ser que sea eso, pero la vez, en una división parejísima, había pasada, la había, ¿cuántos equipos estaban, yo era, en la, porque la rueda de la tuya, Había un montón de equipos en cuatro puntos. Y hoy día, yo creo que a mañana, porque el lado 2 se sumó, nosotros estamos sumando, el chavo se venía siempre, Wander está ahí, pero Wander despierta y empieza a dar castigo. Son equipos competitivos, todo. Yo creo que la vez es una división en la cual no hay que dar nada para el resultado y hay que estar siempre viviendo.